¿Estás enamorado? Bueno, puede ser Pero nada más me gusta O sea, no conmigo Ni me conoce, ni nada ¿Te ha gustado alguien de mis amigos? Sí ¿Quién? No, me preguntaste ¿Quién? ¿Has utilizado el ser bonita para conseguir algo? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy A mi canal, el día de hoy yo estoy súper emocionada Porque como pueden ver, hoy no estoy solita Estoy con mi hermanita Hola amigos Se llama Diego, por si no lo conocían Es la segunda vez que salió en este canal Y bueno, hoy vamos a jugar a las preguntas incomodas Acá ya las tenemos No te vayas a pasar conmigo, eh Tú tampoco Yo no he visto las que él tiene acá Ni yo las de ella Tenemos aquí snacks, papas y gomitas Del cosco De sandía De sandía Con saquín Por cierto, si no, las han probado, pruebenlas Baja tus pies de mi cama, puerco Ahora sí Ya podemos empezar con el video Tenemos un invitado extra Que está ahí Viendo a la naturaleza Te lo imagino Y así que bueno, vamos a comenzar A ver ¿A quién prefieres? ¿A mamá o a papá? Pues como pocos saben Yo vivo con mi papá Vivo en Pachuca Y Paula vive con mi mamá Entonces Pues ese tema ahorita es bastante difícil Porque yo extraño mucho a mi mamá Pero a la vez disfruto mucho el tiempo con mi papá Realmente Prefiero un poco más a mi mamá Porque mi papá me molesta Mi papá ¿Y por qué tu mamá está grabando? También un poquito Pero no le digan a mi papá Porque se va a enojar Etiquétela a mi papá Para que lo regañe Y lo corra Y se va a enojar Bueno, vas La pregunta es ¿Has tenido una cuñada favorita? ¿Quién eran las cuñadas? Pues mi sexnovia Sí ¿Quién? No me preguntaste ¿Quién? Es que dice ¿Has tenido una cuñada favorita? ¿Y quién? Yo creo que fue Vale Vale Ella fue mi papá La amo ¿Le has dicho una mentira a mis papás Esta semana? ¿Esta semana? No No, pues he estado enfermo No, no tengo que mentirle Ni por qué mentirle Porque ya no les mientan No No mientan chicos Hermano Ayer mi abuela Le di una plática de esto Y seguro se lo pasó Por acá Por acá ¿Quién crees Que es el consentido De mi papá? Pues Pues Yo Yo La verdad ¿Verdad mamá? Que sí, su No Sí, ¿verdad? Es Paula, es Paula No A mí nunca me compran nada Ay Entonces, ¿por qué dijiste que tú eres? ¿Por qué? Para no sentirme tan mal ¿Estás enamorado? No ¿Y si sí de quién? No, ahorita no No estoy enamorado Ojalá Pero no No estoy enamorado Llamen al 01800 Digo si quieren enamorar Está disponible Yo lo rento y lo vendo Venta y vente Ok, la siguiente pregunta es Si pudieras elegir solo a una persona de esta casa ¿A quién elegirías? ¿Persona? ¿No puede ser perro? No Yo creo que O sea, pero si todos viviéramos en una casa Pues, o sea, de la familia Pues Yo creo que elegiría a mi mamá A mi mamá Porque siento que es la más Como que la más La que más sabe solucionar los problemas Como que Nadie podría vivir sin ella Hasta mis papás como su otro hijo ¿Cuántas novias has tenido? Novias, novias Este Tres Y ya No Sí A ver, la última La penúltima No Y la antepenúltima No Pues es que O sea, novias, novias De que si les he pedido bien Pues nada más tres Ah Ah Esas son novias Porque el ligue es Uy, incontables Y tú cero, ¿verdad? ¿Me extrañas? Sí Mucho Sí, lo extraño mucho Porque como dijo él Él ahorita está viviendo en Pachuca Porque juega a fútbol Y está viviendo con mi papá Y pues Nos vemos como Nos vemos muy seguido Nos vemos como una vez a la semana O yo voy A verlo a él O él viene Normalmente ellos vienen ¿Qué es lo más loco Que has hecho por celos? Por celos No sé Golpes creo que no No, no la violencia Porque Golpes son feos Pero He dejado de hablarle A varios amigos cercanos Por celos ¿Tenés razón o no? Sí ¿Ojo de loca se equivoca? No Para nada Ojo de loca no se equivoca Chiquis Dime algo que odies de mí ¿Físico? Algo No, no es cierto Te quiero Yo creo que Cuando nos peleamos O cuando me pegas No te pego Pablo Solo de broma Pero Ah, obvio De broma Y yo te la regreso Entonces Acabo perdiendo yo Dejen en los comentarios Si ustedes también se pelean Con sus hermanos ¿Te ha caído mal algún galán mío? Tony me cae muy bien Es muy buena onda Lo quiero mucho a mi bro Pero hay uno Que no No lo soporto No puedo ni verlo ¿Quién es? Se la pasa viendo a mi hermana Y aparte Tiene como 14 años ¿Quién es? ¿Qué es eso? Muy bien Muy bien Ese sí lo odio Dios mío No sabía que le tenía Tanta odio A una persona Fuertes declaraciones Ala Ten cuidado ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Que me cuidas Me defiendes Que me compras cosas Me compré unas palomitas En Valkirico Y muy caras aparte Ay Ay, sí Estaban como 20 pesos Estaban 80 Unas palomitas así Este también Bueno, pero me las compro Y no me compraba nada antes Nunca, nunca Nada Siempre le he comprado dulcecitos Y cosas así Ay, sí, ay, sí Y no, no, no Es mentiroso ¿Eres celoso? Un poquito Pero nada que sea dañino Bueno, la verdad confirmo No es casi celoso Según yo No No, casi no No sé si tú para nada Celoso Un poquito Pero casi no ¿Has utilizado el ser bonita Para conseguir algo? Sí Pues sí Algunas veces la verdad Es que sí Y gracias por lo de bonita Pero sí No sé hablar ¿A qué edad ¿A qué edad Diste tus bebés? Como recién nacido Creo Orales No, pues mi mamá sabe Yo no lo acuerdo Pero fue con otra bebé Amor Kindergarde, ¿no? No, no, no De De meses Sí Meses de nacido ¿En serio? Es que una bebecita Lo agarró Así de los cachetes Y le dio un pico ¿Y tú qué hiciste? Ay, me reí Porque tenían ocho meses Ay, no Pero ese no cuenta Ah, bueno Estamos como a los Once años Esto también tienes once ¿A tu edad? No, yo no hago esas cosas Qué bueno Ni lo hagas ¿Cuál es el recuerdo Más bonito Que tienes conmigo? Un bolo No, no, no Cuando me salvaste La vida en un flexo Que me ahogaron En una alberca De cubos De espuma Pequeño resumen De lo que pasó Es que una vez Estábamos en un parque Como de trampolines Y había una alberca De cubitos de espuma Y ven como Las burbujas Esas gigantes Donde te metes Y empiezas Como a golpear A todo el mundo Y a rodar Una de esas Rodó Entre la piscina Y yo estaba Como abajo De todos los cubitos Entonces Como la burbujota Esa estaba Arriba de mí Yo no me podía salir Y mi hermano Me agarró Y yo para acá Y de esa Pero me estaba ahogando Porque no podía resumen A veces siento Que tengo poderes Se cree mucho Se cree mucho ¿Te ha gustado Alguien mucho menor O mucho mayor Que tú? Pues mucho Mucho No Bueno Puede ser Pero nada más Me gusta O sea No conmigo Ni me conoce Ni nada Pero Y yo sé quién Yo también Y este Bueno Así me conoce Pues Pero Pero pues No hablamos Ni nada Sí Bebé Ya sabes Y menor Pues sí Bueno no Mucho no Dos años Nada más ¿Qué opinas De las personas Que te tiran hate? Pues que ¿Qué hago verdad? Hay personas Que se aburren Que no saben Qué hacer con su vida Y se ponen a tirar O sea Hay personas A las que no les caigo bien Y están totalmente bien No les voy a caer bien A todo el mundo La verdad Es que Lo respeto Y Eso Se te hace guapa Leila Y Voy yo ¿no? Next No Pues está bonita Pero pues está chiquita Y ¿Cuál? Pues Guapa Sí Sí está ¿Te ha gustado Alguien de mis amigos? Sí Sí Hasta hace poquito Hay uno que otro Que Vale Pura gente Pero sí Sí de verdad Sí Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero Y les haya gustado Si les gustó Denle like Comenten Activen la campanita De notificaciones Para no perderse Ningún video De mi canal de YouTube Este Síganos a los dos En nuestras redes sociales Y si quieren los videos Con mi hermano Comenten Discúlpenlo Por su carita O sea No es serio No está de malas No estoy enojada Así tiene cara de chango Así viene la presentación Yo lo compré así Y ya Así tiene cara De que le apesta la vida De que no quiere hacer nada No es malhumor Es muy divertido Síguele Y ya no salgo En tus videos Ok Likes Para un video Otra vez Para un video Sí Sí Porque me costó Meses Convencerlo A que haga este video Conmigo Entonces eso Se mereció un like Y eso No se olviden De sonreír Adiós No se olviden No se olviden No se olviden No se olviden El video